A consecuencia de las fuertes lluvias del pasado viernes, considerables cantidades de basura fueron arrastradas por las correntadas del río Vía Lobos hacia las aguas del lago Amatitlaneco. Según información de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, unos 2.400 metros cúbicos de basura ingresó esa noche al lago. Marlon Alonso, jefe de la Dirección de Limpieza, indicó que la cantidad de basura que ingresó por las lluvias equivale a unas 200 camionadas de volteo. Esto le representa a la institución invertir mayor cantidad de horas hombres y maquinaria pesada para extraer los desechos, actividad que considera tardará unos 10 días. La situación llegó a tal extremo que producto de las lluvias, el pasado sábado se encontró entre la basura el cuerpo mutilado de una persona. Las cantidades de basura que entran por ese sector son detenidas por la biobarda. Este impide que la basura se propague por el resto del espejo del lago. A las autoridades de AMSA, además de la basura que ingresa, también les preocupa las cantidades de arena que arrastra el río y que provoca sedimentación, es decir, que disminuye la profundidad del lago. Hay que considerar que la temporada de lluvia recién inicia, por lo que esta situación podría repetirse en las próximas lluvias. Noticiero Amatitlán, Primera Línea en Noticias.